...donde supuestamente, según nos han manifestado, quienes se encuentran allí, guardias nacionales ingresaron con máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar el audio interno de Capitolio TV. ¿Qué era lo que ocurrió y por qué esa caja está? Ustedes están viendo la golpiza que se está armando entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y también, precisamente, de los diputados a la Asamblea Nacional. Estamos parte de la situación, están intentando calmar cuáles son los ánimos que se tienen, al parecer, unas cajas que tenían el sello del Consejo Nacional Electoral ingresaron a esta parte del Palacio y fueron resguardadas dentro de esta sede de la Guardia Nacional Bolivariana que custodia las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Un grupo de asambleístas, entre ellos Richard Blanco, Delsa Solórzano y otros, ingresaron para exigir explicaciones para que devolvieran también, además, esta caja. Sin embargo, lo que han recibido es una dispersión, han, de alguna u otra manera, rechazado que los diputados estén, precisamente, dentro del cuerpo de la Guardia Nacional Bolivariana que está aquí, incluso, varios diputados han sido empujados de lo que así, incluso, no ha importado que estén mujeres y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Están exigiendo a los diputados a la Asamblea Nacional que les den explicaciones de por qué están cajas del Consejo Nacional Electoral en esta sede de la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a intentar llegar a los diputados para ver cuál es la actitud de los... Vamos a escuchar parte de los diputados, del diputado Henry Ramos Ayub.